¡Buenas noches, Arena Policero! ¡Miren, Felipe! Me acabo de dar cuenta que porque eres jalisquillo andas muy crecido pero hoy, en este hermoso ring te demostré que la regla de yogur es mejor que tú ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Ahora sé que eres campeón nacional ¿Qué te parece si próxima semana tú y yo, en este hermoso ring me das una oportunidad? ¡Sí o no!